Bueno, profe, se termina un partido extraño, un partido que no es habitual ver la antigua, pero se entiende. ¿Nos podría dar su análisis al finalizar? Sí, bueno, la verdad creo que se ha visto la diferencia entre un equipo que ha podido preparar el partido en exclusiva para jugar contra nosotros y un equipo que tiene, bueno, la cabeza más puesta en el partido del martes y parte del corazón también. Y bueno, el miércoles nos asustamos un poquito con lo que pasó con Checa y hoy decidimos dar descanso a nuestros jugadores que estamos utilizando con más frecuencia y más experiencia debido al tipo de partido que vamos a tener el martes y bueno, creo que se vio una diferencia de intensidad importante en acciones de balón parado, en algunas acciones también en los duelos uno contra uno donde hoy fuimos inferiores y esto explica muy sencillo el resultado. Bueno, pues la intensidad, yo creo que hoy debido a todo lo que llevamos acumulado durante estos días y que también hay que ser muy honestos, nuestra cabeza está puesta en el martes, es normal que el grupo que salió en el día de hoy pues haya tenido ciertas carencias y bueno, tenemos que trabajar sobre ellas, especialmente en todo lo que tiene que ver con los duelos. ¿Qué pasa? Que sabemos que tenemos que mejorar los duelos con nuestra gente más joven, pero en este momento con la dinámica de partidos que llevamos es prácticamente imposible poder entrenar porque básicamente lo que hacemos es recuperar, activar, viajar y en este momento sabemos que tenemos estas dificultades, pero no podemos, por la dinámica que tenemos ahora mismo de competición poder mejorar estos aspectos del juego. ¿Profe, esto es fútbol, se gana, se pierde o se empata y a dar la vuelta a la página y a enfocarse en lo que se viene la otra semana? Sí, por supuesto, en todo proceso hay derrotas y en este momento, bueno, pues nos ha tocado lastimosamente dos de forma consecutiva, forman parte del proceso y así lo vemos, ¿no? Nos dan información de qué cosas tenemos que seguir mejorando con la gente joven, con la gente de experiencia y seguro que ahora que podamos tener semanas limpias, pues vamos a poder hacer hincapié en todos estos detalles para que poquito a poco se vaya viendo un equipo más fuerte independientemente de qué jugadores estén participando en el campo. Gracias, ¿no? No, gracias a ti. Gracias.